¿Y cuando te volvés de Argentinos? Cuando me volví de Argentinos, voy directamente a Central Córdoba. ¿Ya directamente? Ya directamente. Entonces, en el año 95 creo que fue, Central Córdoba hacía años que no salía campeón del torneo local. Entonces llegué en ese año, creo que fue en 95, si no recuerdo mal. Salimos campeones y jugamos el Federal B. Después de muchos años salió campeón Central Córdoba. Me tocó la suerte de ser el goleador del campeonato. Por eso el buen recuerdo que hoy tiene el hincha ferroviario. Sí, sí, por eso hoy la gente por ahí me reconoce. Muy agradecido a ese club, creo que me ha dado muchas cosas. Uno de mi parte también le he dado mucho de mí. Así que creo que formamos parte de esa institución que hoy está en la élite del fútbol nacional. Así que, bueno, los santiagueños tenemos la suerte de tener este equipo hoy formando parte en la Superliga. Y bueno, creo que soy uno que forma parte de la historia, como así también muchos jugadores más. Y después de jugar ese torneo ya... Sí, bueno, después de jugar ese torneo con Central Córdoba, fuimos a jugar el Federal B, por ahí me iba a otra institución, me fui afuera de la provincia. Siempre que salía afuera de la provincia o salía afuera del país, siempre regresaba a Santiago y cuando regresaba a Santiago lo hacía para Central Córdoba. O sea, vos es como que te tomabas algunos campeonatos en otro lado. En otro lado, yo me fui a otras provincias, tuve la suerte de jugar en Colombia, entonces iba y volvía. Así que siempre que regresaba, regresaba al club a Central Córdoba. ¿Qué recuerdos tenés de ese paso por Colombia? Muchos, muchos recuerdos. Recuerdos lindos, siempre a uno le quedan buenos recuerdos. Jugué en primera división ahí en el Atlético Huila, donde lo tenía de compañero a Jairo Patiño. Mirá, claro, después vino River. Después vino River, sí, enfrentamos a grandes jugadores como a Jeppe, que jugaba en el Deportivo Cali, que después también viene a River. Y bueno, innumerables jugadores, Erwin Congo, que siempre recordamos y que hicieron una buena carrera, ¿no? Así que, no, la verdad que uno guarda siempre los recuerdos y creo que son experiencias que a uno le sirven, ¿no? ¿Y cómo era en ese entonces el fútbol del Colombia comparado con el de acá? ¿Te encontraste con algo nuevo? No, 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 no era nada nuevo. O sea, era una primera división. Imagínate, ya cuando estás jugando en esas categorías, es muy profesional, hay que ser muy profesional. La verdad que no me sorprendió nada. Fui bien preparado, bueno, me incorporé al club, a una institución que está en el departamento de Neiva, ¿sí? Donde hacía 40 grados todos los días, imagínate los 40 grados, 41, 42, 45. O sea, todos los días del año hace ese, esa temperatura es un clima tropical. Así que, bueno, la verdad muy lindo, muy lindo, disfruté al máximo y me gustó bastante. ¿Y cómo llega ese nexo para que vos te vayas para allá? ¿Dónde haces el contacto? Sí, me lleva Jorge Ramón Cáceres, un santiagueño que jugó en la Selección Colombia, jugó en el Deportivo Cali, perdón, en la América de Cali, jugó en Quindío, en muchos clubes de allá de Colombia, ¿no? ¿Y después la seguías a la Liga o hoy la seguís o no...? Sí, sí, la sigo justamente, hoy está un amigo dirigiendo el Huila, está Flavio Robato, que también dirigió aquí en Santiago. Así que estoy siempre en contacto con él, me cuento, hoy el equipo está jugando en la segunda división. Sí, está en la segunda división. Está, descendió, el año pasado, en noviembre, se produjo el descenso y hoy está en la segunda división. Ha levantado mucho el nivel del Día de Colombia, ¿no? Sí, sí, bastante, eso me comentaba siempre, o sea, por ahí cuando me pierdo algunos detalles, llamo o me comunico y me pongo al día, digamos, me comentan, se puso muy competitiva. La verdad que sí, bueno, todos, hoy podemos acceder a todo el fútbol, a todo el mundo, con las redes sociales, con internet y demás, así que podemos ver todo. Let's play a game, forget about names, this is my number, let's play. Only if you call me tonight, I swear I'll make you feel alright, nothing less forever, let's just be together. Girl, if you call me tonight, I'm waiting with the candlelight, nothing less forever, let's just be together. Baby, you can call me tonight. Yo sé que hoy, bueno, lentamente vamos terminando, te dije, la media hora se veis rapidísimo. Se va a pasar rápido, sí. Se va a pasar rapidísimo, pero tengo las últimas, así como tu mejor recuerdo como jugador está en central, porque lo has mencionado, más allá de todo lo que te tocó transitar, sé que tu carrera de técnico todavía no está ni siquiera en el prólogo de la misma, te queda mucho por andar seguramente, pero hasta hoy si te tenés que quedar con un equipo que te tocó dirigir, ¿cuál es tu recuerdo más grato? Mira, te diría que va unos cuantos. Primero te digo, arranco con el equipo de Clodomira en el año 2010, que dirijo la primera división, clasificamos a un torneo nacional por primera vez con el equipo de Clodomira, hicimos una muy buena campaña en ese torneo, argentino C creo que era en ese momento, donde llegamos creo que a octavo de final o cuarto de final, algo así, no recuerdo bien, ese es uno. Después, bueno, como mencionaba la ciudad de Tintina, con el Club Boca de Tintina, hemos llegado a jugar en la final del Federal C por el ascenso al Federal B. Imagínate con un equipo del interior, con un bajo presupuesto, llegar a jugar en la final contra Güemes, en ese instante obviamente el favorito era Güemes, pero bueno, la ciudad de Tintina tuvo un equipo en una final de un certamen nacional, es algo histórico, no sé si en algún momento volverá a suceder, ojalá que sí, pero bueno, uno nunca sabe. Y luego me quedaría también con el otro equipo que me tocó dirigir en la provincia del Chaco, en la ciudad de Charata, más precisamente con el Club Juventud Unida de Charata. Ahí dirigí Federal B, ganamos la zona, clasificamos a la fase final, y bueno, nos tocó jugar también con defensores de pronunciamiento, que bueno, nos deja fuera, o sea, quedamos eliminados y bueno, es donde ahí asciende el equipo de pronunciamiento, ¿no? También hice muy buena campaña ahí. Entonces son esos tres campañas que uno quedan grabadas, ¿no? Así es. Vamos con las dos últimas. La última ya va a ser de lo que uno te conoce por otro lado, me imagino que te debes imaginar, valga la redundancia, por dónde viene. Pero, a ver, ¿te arrepentís de algo en toda tu carrera? Futbolística te digo. Sí, futbolísticamente hablando. Sí, lo que te dije en un principio, el no haber sido constante, quizá hoy mi presente iba a ser distinto, o sea, en cuanto a lo futbolístico, uno iba a hacer una mejor trayectoria que la que hice, digamos, podía haber jugado en primera división acá en Buenos Aires, digamos, en Argentina. Estuve en el plantel, en Platense, cuando estaba, me dirigía al Piojo Chudica, estaba Hugo Tocali, pero bueno, quizá hubiera sido mucho mejor mi carrera, digamos, ¿no? O sea, me arrepiento de no haber sido constante, porque condiciones creo que la tenía, pero bueno, me faltó eso. Sin dudas. Y la última, lo dijiste, tu corazón está en tus raíces, sin dudas, uno nunca olvida las raíces. También está en el ferroviario, por todo lo que te tocó pasar. Hoy sos más hincha de Clodomira, de Central Córdoba o de River? Mira, soy hincha de Clodomira, soy hincha de Central Córdoba, porque hoy Central Córdoba está en un presente espectacular, excepcional, ojalá que sigan así, mejor aún. También te diría, soy, no sé si hincha de Mitre, pero sí un simpatizante de Mitre para que logre también el ascenso. Sería importante tener un superclásico santiagueño en la élite del fútbol nacional. Y bueno, después River es una pasión que nos dejó mi papá, o sea, nos inculcó, nos hizo hincha de River a toda la familia. Así que siempre estamos prendidos junto a él mirando los partidos de River, ¿no? Y somos, no enfermos, pero sí somos fanáticos, somos hinchas de River, y queremos siempre que gane. Habrá sido difícil el final de Copa Argentina. Imagínate el domingo pasado próximo. El domingo era anterior con la Copa Argentina. Sí, el domingo próximo pasado con Central Córdoba. Metí a gol River, bueno, de mi parte no grité. Bueno, yo tengo fanáticos de mi familia y voy a ver cómo gritaban. Así que, pero bueno, perdimos, perdió Central Córdoba, no voy a estar contento, pierde la provincia, como te decía recién. Mitre ahora arranca su torneo en el Nacional B, ojalá que le vaya bien. Digamos que el 16 de febrero no hay dudas cuando jueguen acá Central y Bocan. No, 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 obviamente, uno el sentimiento, primero, como te digo, hincha de Santiago, santiagueño, y bueno, de segundo Central Córdoba, ojalá que le gane a Boca. Ya no va a quedar, ya le va a quedar, y más corto el camino a River para lograr ese objetivo. A Central para salvarse y a River para... A Central para salvarse y River para llegar a ese torneo de Superliga que se le viene negando. Así es, Capo, la verdad que te agradezco, la pasé muy bien, fue lindo conocerte, seguramente la gente habrá disfrutado, habrá recordado los goles y lo que vos dijiste, porque el hincha tiene ese amor-odio constante, pero si te ama o te odia, está bueno. Si es indiferente, quiere decir que pasaste sin trascendencia, a vos no te sucedió eso. Exactamente. Lo disfruté, y bueno, que la carrera siga, y espero, ayer te crucé en la calle, se dio, te invité, y te tenés que sumar a fuzal. Algo te debe quedar todavía. Sí, la verdad que, bueno, no, muy agradecido de mi parte para hacerle saber a la opinión pública, a todos los televidentes, que, bueno, mi carrera, que he sido como futbolista, que estoy como técnico, la vida personal de algunas cosas mías, así que, bueno, agradecerte, y bueno, será hasta otra oportunidad, pero creo que fuzal no voy a practicar, porque déjame en el área, en el área, parado ahí, es lo que más me gusta, ¿no? Dale, será hasta la próxima. Muchas gracias, y gracias. I can see, I can see, I can see, I can see.